Triduo de oraciones de sellamiento por los hijos a la sangre y las llagas de Cristo Segundo día Durante tres días te invitamos a realizar esta serie de oraciones milagrosas por los hijos Para alejar todo tipo de mal y peligro, acechanzas del enemigo, romper cadenas y ataduras Y recibir la gran protección y bendición de Dios Oración para todos los días Señor, Dios Padre Todopoderoso Te doy infinitas gracias por la vida de mis hijos Ayúdame a amarlos sinceramente A comprender sus necesidades Dame sabiduría para guiarlos Paciencia para instruirlos Vigilancia para acostumbrarlos al bien mediante mi ejemplo Fortalece nuestro amor Dame el don de la sabiduría para corregir sin causar daño Ayúdame a mejorar cada día para que permanezcamos unidos en tu amor Y podamos recibir tus infinitas bendiciones Amén Y hoy vamos a meditar Como con la sangre preciosa de Jesús Somos purificados y renovados Hermanitos y hermanitas La sangre de nuestro Señor Jesucristo tiene un poder inagotable Es la sangre la que nos da vida Sin sangre no podríamos vivir La sangre carga nuestra genética Parte de nuestros comportamientos Talentos, virtudes Y es la sangre de Cristo La que puede curarnos de cualquier enfermedad física, mental y espiritual No hay ninguna cosa en el mundo que pueda compararse A la protección que nos da la sangre de Jesús Porque la sangre de nuestro Cordero de Dios Libera, transforma la vida Lo cambia todo Y es esa sangre la que renueva, la que restaura La que purifica todo tu cuerpo Cuando tú abres la boca y proclamas Que la sangre de Jesucristo tiene poder Estás declarando sobre tu vida Bendiciones, éxitos y protección infinita Así que en este día te invito a que escribas en los comentarios La sangre de Jesucristo tiene poder Vas a escribirlo y vas a decirlo en voz alta La sangre de Jesucristo tiene poder Y Dios nos lo dice en su palabra En Hebreos, capítulo 9, versículo 14 Esto es así Cuánto poder tiene la sangre de Cristo Que por medio de su Espíritu eterno Cristo se ofreció a sí mismo a Dios Como un sacrificio sin mancha Y su sangre limpia nuestra conciencia De las obras que llevan a la muerte Para que podamos servir al Dios viviente Y en este segundo día Queremos que repitas con nosotros Amado Señor Jesús Limpia, renueva y restaura El corazón de mis hijos Para que sean purificados de pensamiento Palabras y obras Que todo lo que hagan Que todo lo que hagan Digan o piensen Sea guiado por el poder De tu Espíritu Santo Amén Queridos hermanos y hermanas En Cristo Jesús En este momento En este momento Pidámosle perdón al Señor Por nuestros pecados Para que durante estos tres días Seamos limpiados Purificados Renovados con su preciosa sangre Perdón Señor por nuestros pecados Perdón por todas las faltas cometidas Te pedimos Señor Que seas tú limpiándonos De estas manchas Tanto a padres como a hijos Para que podamos Ser libres Y tener paz En nuestro corazón Amén Y ahora vamos a hacer La oración más poderosa El sello a la sangre de Cristo Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén En el nombre de Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Sello y protejo Con el poder de la sangre El cuerpo Y las llagas de Jesucristo Nuestro Señor A mis hijos En este momento Menciona el nombre de tus hijos Le pido a Dios Padre Todopoderoso Que envíe a la Santísima Virgen María Y a su Esposo San José A sus ángeles, arcángeles Y santos del cielo Para que los guarden Custodien y alejen De todo mal De todo peligro De toda necesidad Y toda adversidad Para que los asistan Y guíen en sus caminos Y no permitan Que reciban mal alguno Yo Los sello Y los protejo Con el poder De la sangre preciosísima De Jesucristo Nuestro Señor De todo accidente De todo peligro De toda catástrofe natural Los sello con el poder De la preciosa sangre Y las llagas de Jesús Que está realmente presente En la Sagrada Eucaristía De toda enfermedad De toda enfermedad Dolor y padecimiento físico Los sello y protejo Con esa sangre salvadora Que derramó Jesucristo Para nuestra redención De todo enemigo Del cuerpo y del alma De toda persona Hechos o acontecimientos A través de los cuales El enemigo quiera Hacerles daño Amado Señor Jesús Por tu sangre Derramada Valiente Y generosamente En la Santa Cruz Y por tus llagas Señor Te ruego Que limpies Y purifiques A mis hijos Nómbralos nuevamente Sella Señor Su alma Su cuerpo Y su espíritu Su mente Corazón Y vida Para que ganen Todas las batallas Contra el mal Te ruego Les des fuerza Salud Defensa Y auxilio En todo momento Y sobre todo En cualquier mala situación Te pido Buen Jesús Por los méritos De tu cuerpo Y de tu sangre Que no permitas Que mis hijos Pasen por necesidades Provéelos De todo lo material Y espiritual Que necesiten Para vivir Dignamente Y sin preocupaciones Aléjalos De cualquier Mala Influencia Y de todo aquello Que les Pueda perjudicar Rodealos De amigos Provechosos Nobles Honestos Y leales Y de personas Que les sepan Educar Y dar buenos Consejos Y a nosotros Señor Danos sabiduría Danos los medios Para ser Buenos padres Esos padres Que debemos ser Ayúdanos a ser Comprensivos Con ellos Cristo Jesús Cordero de Dios Que nos ha salvado Con tu sangre Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te damos Gracias rendidas Y te pedimos La salvación De todos los que nos Hemos Lavado En tu sangre Sagrada En este día En especial A estos hijos Oh sangre Que nos das La paz Con Dios Y nos concedes Misericordia Y perdón Te pido No dejes De proteger A mis hijos De todo mal Que tu sangre Señor Los haga Invisibles Ante las acechanzas Del demonio Los cubra Los auxilie Y conforte En sus problemas Señor Jesucristo Derrama Tus bendiciones Sobre mis hijos Escuche Señor Nuestras peticiones Estas peticiones Que hemos Elevado Hacia ti En este momento Estas súplicas Que hemos Escrito Padre amado Para que seas Tú Quien tome El control Sobre cada Una De estas Situaciones Que tu sangre Señor Jesucristo Fluya Por las venas De nuestros hijos Que seas Tú Señor Escondiéndolos En el corazón Inmaculado De nuestra Santísima Virgen María Bendito Y alabado Seas Por siempre Señor Oh Dios Que nos pides El amor De nuestro corazón Concede A nuestros hijos La gracia De vivir Siempre En tu amor Y obtener Por tu preciosa Sangre Su salvación Eterna Nosotros Depositamos En este momento En tus divinas manos A nuestros hijos Y te agradecemos Por amarlos Más de lo que Nosotros Los amamos Y sabemos También Confiamos En que les darás Un futuro Exitoso Brillante Lleno De esperanza Amor Paz Progreso Y bienestar En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que hermoso es Habernos unido A través De esta oración Digamos Con toda La fe Alma Alma de Cristo Santifícame Cuerpo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo Embriágame Agua del costado de Cristo Lávame Pasión de Cristo Confortame Oh mi buen Jesús Óyeme Dentro de tus llagas Escóndeme No permitas Que me aparte De ti Del maligno Enemigo Defiéndeme En la hora De mi muerte Llámame Y mándame Ir a ti Para que Con tus santos Te alabe Por los siglos De los siglos Amén Padre nuestro Que estás En los cielos Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Te invitamos A que escribas En los comentarios De qué país Nos escribes Y escuchas Nuestras oraciones Qué bendición Es contar Con tu compañía Por eso Hoy queremos enviar Un saludo muy especial A Graciela Barrio Nuevo Desde Argentina Amparo Sánchez Desde Colombia Desde Perú Un saludo A Augusta Suárez Calle A Marlin Cabrera Desde Nueva Jersey Desde Venezuela María Ravelo También queremos enviar Un saludo muy especial Hasta San José California A nuestra hermanita Rose A nuestra hermanita Lourdes Godoy En Asunción Paraguay A nuestra hermanita Antonia Mollet En Puerto Rico A nuestra hermanita Ignacia Flores En Argentina A Lisbeth Cecilia Orozco En el departamento De Córdoba Colombia Y a todos los hermanitos Y hermanitas Que nos escriben Sus peticiones Y si quieres Que te enviemos Un saludo Por favor Escribe en la caja De comentarios Desde que país Escuchas esta hermosa oración Dios te bendiga No olvides suscribirte a este canal de YouTube Presionando el botón rojo que dice Suscribirse Si el botón aparece en color negro Es porque ya estás suscrito También te invitamos A que presiones la campanita Que está al lado de este botón Para que así Se te notifique Cada vez Que subimos Un nuevo video No olvides suscribirte a este canal de YouTube No olvides suscribirte a este canal de YouTube